Detrás de la pantalla del ordenador se abre un universo donde poder descubrir nuevos mundos a la espera de ser conquistados. Navegamos por océanos de utopías, con barcos cargados de nuestras realidades, surcamos mares creados por nosotros mismos donde echar las redes tejidas con nuestras fantasías. A veces, solo a veces, quedamos enganchados en la red. ¡Gracias!